¿Qué tal amigos? Nuevamente saludándoles su técnico, amigo y colega Omar Canché. Este video es para agradecerles todo el apoyo que han mostrado al canal. Realmente estamos haciendo todo esto con el afán de transmitir lo poco o mucho que en alguna ocasión nos han enseñado. Entonces les compartimos todo esto con mucho cariño. Bueno, ahorita la fecha pues tenemos pocos meses de haber abierto el canal, si acaso seis meses. Bueno, siete meses aproximadamente. Somos 15 mil suscriptores, entonces les agradecemos a todos el hecho de que estén apoyando el canal. Aprovecho para informarles, justamente hace como 35 minutos nos hemos vacunado con la vacuna AstraZeneca aquí en México. Es la que están poniendo, nos tocaba por edad, así es que quería compartirlo con ustedes. Realmente no es gran cosa, realmente te inyectan, es muy muy rápido. Bueno, al menos nos tocó que fuera muy fluida la fila. Cuestión de 35 minutos ya estábamos fuera. Este, afortunadamente no tengo ningún efecto secundario. Algunos de nuestro equipo ya se han vacunado también. Solamente reportaron que pues algunos les dio una fiebre muy leve un día y listo. Este, no pasó, no pasó a mayores. Esperemos que también suceda lo mismo con nosotros. Tenemos fe en que así va a ser. Solamente este video era para eso, para eso, para agradecerles y para informarles que pues estamos con la primer dosis de la vacuna AstraZeneca. Entonces, nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente día.